Él vino ahí, entró, así como entró, yo no sabía nada, y le dice a ella que le cambie mi peso, y que le ponga una recaiga, entonces después le puso una recaiga, le iba a poner una recaiga, y se puso una idiosidad, le dice a ella, que le cambie mi peso, pero que no tiene nada en la mano, entonces cuando le va a pasar dinero a ella, ella le va a pasar dinero a ella, le dame dos mil pesos, y dice, espera, si no te voy a engañar, si lo agarró, no se fue. Bueno, se llevó lo que ella le pasó, no, ella me dejó llevar 500, dice ella, ya dice mi peso, si.